¿Qué es la protesta social? El mal estado de las escuelas, hemos tenido la versión oficial, la versión de los gremios, con estadísticas que los propios gremios han hecho de cómo están muchas escuelas, más que escuelas edificios, donde hay escuelas secundarias, escuelas primarias, y uno de los focos tiene que ver con lo que pasa en un edificio histórico, como el del ex colegio nacional, complicaciones, hoy un encuentro muy tenso, entre alumnos directivos, por la situación, por lo que van a contar ellos, sobre todo porque están a punto de quitar a los medidores de gas, está mal la situación, y lo denuncian los chicos, a tal punto que salieron a la calle para cortar la arteria, Sarmiento, en referencia a este reclamo. En realidad desde el viernes venimos, que no hay calefacción, no hay nada en la escuela, hoy lo que nos pasó es que estábamos pasando por, está, tenemos el gimnasio como un pasillo, por ahí se sentía el hora gas, tenemos una conexión ahí, por lo visto está perdiendo, lo que nos dicen es que lo van a cambiar, pero todo sigue igual, después en el piso de arriba está pasando exactamente lo mismo, hoy nos tuvimos que quedar en la escuela desde las 7 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde algunos, muriéndonos de frío, porque no nos dieron ninguna solución. Decidimos a las 4 hacer la medida de fuerza, éramos varios cursos, todos juntos en el hall, en la puerta, se pararon en la puerta, quisieron buscar la llave, no nos quisieron dejar salir, algunos salimos igual, comenzaron a amenazar con que querían poner amonestaciones, actas, hay cursos a los que les pusieron amonestaciones y quisieron suspender por las medidas que se tomaron, y nada, la idea era hacer esta medida de fuerza, porque ya llevamos muchísimos años, muchísimo tiempo quejándonos de que no tenemos calefacción, que si tenemos calefacción, larga feo olor, que no hay baños, hay dos baños habilitados para todas las mujeres del colegio, el baño de hombres, por lo que me comentaron, hay algunos que no tienen puertas, hay ratas, hay bancos con caca de paloma, nos dijeron el año pasado que iban a sacar las ratas, no sacaron nada, volvimos de las vacaciones de invierno y había caca de rata en las escaleras, y la realidad es que nos viven mintiendo, nos viven diciendo que van a solucionar las cosas cuando no solucionan nunca nada, y la realidad es que la movida también comenzó porque vimos que muchos padres se quejaron en un grupo de Facebook de la situación que tenía este colegio, de que no podían creer que, bueno, desde la mañana la realidad es que sufren muchísimo más del frío que nosotros, y que muchas veces las ventanas las solucionan con pedazos de cartón, o dejando las cosas ahí en el patio, tampoco se toman ni siquiera el trabajo de cubrir las cosas malas que tiene el colegio, no se molestan, y se creen que nos quejamos porque no queremos tener clases, o que porque estamos en época de examen, sí, es verdad, está cerrando los trimestres, es el segundo trimestre y la realidad es que nos queremos ir la mayoría sin materias, pero no podemos seguir estudiando en las condiciones en las que está este colegio.